bueno y estamos aquí en la gran final ya y 3 progresa 2 aquí está la gente haciendo la selección de escenarios mdl de suéter gris estará mar y lego de camisa blanca usará palco cuando tú vas a una competencia el dinero el honor no tiene valor yo que saben los gobiernos pasan pero el hambre queda en el neutral game le saca el primer Stalk y le saca también el primer Stalk a Mark Stalk Super Downfield Perfect Chill Power Chill, perdón Ponger, Ponger Grab, Trampa Eso, tiene que hacer el Grab ¿Qué pasó ahí? Ahí Regresa, regresa Lego Dao que Y los caca Del escenario Está junto gritando Mar, mar, mar Ahí está, King Grab Remar Smash Grab, Downfield Bagger Y le sacan el otro Stalk a Mark Para el Stalk, el 100% le queda todo Stalk Throw Bagger Eso, kill Grab Un buen mix up ahí Roll ¿Quién sabe para qué rollo iba ahí? Eso, eso Bien, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hice este? Lo bien, lo hice ¿Qué pasa Lego? Tiene que hacer Mar Killer Tiene que hacer Mar Killer Faltó la Mar Killer en esta ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay, caja de los esposo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, da! Lo saca con los pies El mal Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí está! ¡El combo, el combo! ¡El combo! ¡Oh! ¡No salió eso, ni se sabe! ¡Aquí es un verde mal! ¡Kill! ¡Sakera! ¡Ay, tiene que fríjate! ¡Tiene que fríjate! ¡Eso, esa era la mactiller! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está va a sacar! ¡Eso, campealo! ¡Campealo, campealo! ¡Campealo, Lego! ¡Ay, ay, ay! ¡Droau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Te quita el primer match! ¡Alego! ¡Juego bastante bien! ¡Juego bastante bien! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Vamos aquí el segundo match! ¡Venquid 3 progresas 2! ¡Bien jugado! ¡Henven Sender y Pompeii Through the Provincia de Herrera! Siempre hay gente que apoya el game desaccionado Y se va Dele, el primer stop. Dele en el 53%. Vamos a ver, vamos a darle de repente esto. ¡Muy buena! Ayayay, la de Dele, sacándolo con el domen. Falco, 100% infundiciable. ¡Muy bueno! 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 ¡Sigue la simpiedad! ¡Grab de mar! ¡Throw! ¡No! ¡No! ¡No lo otro da la recargao! ¡Suscríbete al canal! La danza de la espada Está bien, está bien, está bien Eso, eso, buena, buena, buena Buen Fightbox ¡Eso! Buen Front Smash de Lego La gente está emocionadísima aquí No sé si se escuchan los gritos allá ¡Valeo ganando! ¡Valeo ganando! Vamos a ver quién está con el match Que se tiene de luz Así que tendría que resetearlo Para poder tener un chance Que se tiene que ganar 6 ¡Valeo ganando! ¡Valeo ganando! ¡Eso! Buena, de Lego La primera ¡Valeo ganando! 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 Saludos a todos los que nos ven, estamos aquí, el juego va uno a uno, si me eres bien, no tienen todas a su favor, porque tienen que, solamente tienen que ganarlo antes, ya estaba este torneo, y este es el escenario de Mark, buen papel, eso es, buena buena buena, este es el escenario, tiene toda la ventaja de Mark, ahora, este es el escenario de Mark, 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 ¡Eso! ¡Buena! ¡Buen Dauntil! ¡Buen Dauntil! Para este que se pierde MDN, estoy casi seguro que va a cambiar ¡Ah! ¡Gigglypuff! ¡Le hace un Tidber! ¡Uuuh! ¡Downer! ¡Perdón! ¡Buena! ¡Tremenda! ¡Regretamos al Neutral Game! ¡Regretamos al Neutral! ¡Al Neutral! ¡Los Láser! ¡Los Láser! ¡Láser! ¡Láser! ¡Neutral! ¡En medio del escenario! ¡Mari puede hacer Grapp! ¡Mari sin hacer Grapp! ¡En Final Destination está listo! ¡El Grapp del 2018! ¡Eso! ¡Ahí vemos! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡En time! Lo manda hacia arriba Parker, muy buena, muy buena ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Eso qué fue? ¡Eso! ¡Bueno! ¡Buen pronto! ¡Uuuuh! Cuidado que no hubo más contactaje ahí Tremendo combo ahí 50% ya se presenta a favor de espalda ¡Eso! La gente está emocionada ¡La gente está emocionada! ¡Eso! ¡La quiero! ¡Vas a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Por la andada de hambriento! ¡Por el hambre! ¡Por el hambre! ¡Eso! ¡Lo tenía que esperar! ¡Lo tenía que cambiar! ¿Qué pasó ahí? ¿Ready? ¡Go! ¡Nora de bolsar! ¡Oh! ¡Muy! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Pero pelo! ¡Escucha, Lego! ¡Cálmate! ¡Hostia! ¡Escucha! ¡Escampealo! ¡Escúchalo! ¡Escucha! ¡El knockback! ¡El front! ¡Escúchalo! Ahí después del Zarco ¡No! Pairos ya, Pairos ya, Pairos ya Esto no es campeable, esto así es que se le campea. ¡Suscríbete al canal! con el combo de él continuo intentando presionarlo bueno, bueno, bueno bueno, lo que fue muy chido queda un macho ayayay ayayay vamos a ver si puede vamos a ver vamos a ver le bala a tirar poquito el escudo al palco ahí los recibiaron el escudo con ese golpe ahí está el combo de chill el combo de chill que demonetario está rodiendo mdl vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo logra sacar vamos a ver 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 un marido ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.